Palabra de Vida Del libro de Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14, 8 al 10 En aquel tiempo el Señor habló a Acás Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió a Acás, No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios, Escucha, casa de David ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa Dios con nosotros Palabra de Dios, te alabamos Señor Salmo 40 Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío, lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho No me he guardado en el pecho tu defensa He contado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia y tu lealtad Ante la gran asamblea Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Lectura de la carta a los hebreos Capítulo 10, versículos 4 al 10 Hermanos, es imposible que la sangre de los toros Y de los machos cabríos quite los pecados Por eso cuando Cristo entró en el mundo dijo Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Pero me has preparado un cuerpo No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad Primero dice No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas Holocaustos ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade Aquí estoy yo, para hacer tu voluntad Niega lo primero para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad Todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un nombre llamado José De la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino No tendrá fin Y María Dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Barón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí Está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor nos permite encontrarnos En este día inmenso Cuando con el carácter de solemnidad litúrgica Celebramos la anunciación del Señor A la Santísima Virgen María Todo el misterio de la encarnación Del Hijo de Dios Dios que se acerca al hombre Para que el hombre se acerque a Dios Y que lo vivimos plenamente En Navidad 25 de Diciembre Ahora lo celebramos Nueve meses antes 25 de Marzo Precisamente en el día de la concepción De la Santísima Virgen María Un texto cargado De sentido De profundidad De luz para nuestra vida Empieza la obra de redención Del Dios encarnado Jesucristo Que entrega su vida en la cruz Para perdonarnos a todos los pecados Y que resucita Abriéndonos el camino Una nueva vida Pero en el contexto tan especial Que vivimos por estos días Hay tres palabras Que tienen todo el sentido De cara a esta pandemia No solamente de virus en el mundo Sino pandemia de miedo Pandemia de incertidumbre La primera palabra Que quisiera compartir con ustedes Es la que dirige El Arcángel San Gabriel A la Virgen Santísima Cuando le dice No tengas miedo No tengas miedo No es solamente una palabra Dirigida a la joven doncella Judía María Sino que el Arcángel Mensajero de Dios Nos lo dirige hoy A toda la humanidad No tengas miedo Y la razón para no tener miedo Es muy clara El Emanuel Según nos dice hoy La primera lectura El Emanuel Nace en el seno de María Dios está con nosotros Dios está contigo Y la presencia Del Dios amor Del Dios de la bondad En tu vida Y en la mía Nos garantizan Que más allá De enfermedades De pandemias De supuestos males Dios no deja De acompañar La historia de los hombres Créelo Porque es verdad En distintos contextos A lo largo de toda la Biblia Y con paralelos En los evangelios Encontramos De alguna forma 365 veces La expresión No tengas miedo Como quien dice Una para cada día Del año El miedo El miedo Paraliza al hombre El miedo Nos genera ansiedad El miedo Nos enferma El miedo Detiene El proyecto De Dios En nuestra vida El miedo No es de hombres Y mujeres De fe Es precisamente En este tiempo De enfermedad Y de epidemia Cuando el ser humano El creyente Está llamado A manifestar Su profunda E inquebrantable Confianza En Dios No temas María Le dirá el ángel Y hoy te dice a ti No temas Por tu vida No temas Por tu salud No temas Por tu familia No temas Por tu trabajo No temas Por tu presente No temas Por tu inmediato Futuro No temas Por lo que va a ser De tu vida Dios no se ha muerto Ni está enfermo Decían en un adagio Popular Las abuelas Llenas de fe Y de sabiduría Y esta palabra Hoy nos tiene que acompañar A cada uno de nosotros No tememos Porque Él es el Emanuel Dios está con nosotros Dios camina a nuestro lado Pero hay una segunda reflexión Una segunda sabiduría Que nos presenta hoy el Evangelio En la solemnidad de la Anunciación del Señor a María Lo señala claramente el ángel a la Virgen Cuando le dice Lo que para el hombre es imposible Para Dios es posible Esta expresión no es lanzada al viento Simplemente Esta expresión tiene un contexto particular La prima, la pariente de María Santa Isabel Una mujer entrada en años y estéril Tiene seis meses de embarazo Y esto nos demuestra dos verdades Como la fecundidad de la vida El don de la maternidad Se abre en dos casos imposibles Una mujer anciana y estéril Isabel Y una doncella virgen María Y esto nos muestra que en lo humano Cuando no hay razones lógicas Cuando no hay motivos racionales Para esperar de Dios Es cuando se manifiesta Y se presenta La acción de Dios Desafiando todos los criterios humanos Ánimo Solo Dios De una desgracia Puede sacar gracia para la humanidad Solo Dios de la tormenta Es capaz de llevar luego Gran calma y bonanza a las almas Solo Dios de un gran mal Aparentemente Puede sacar bien y bendiciones Para la vida de todos nosotros Hoy es un momento Estos tiempos son para descubrir Que lo que tú ves imposible en tu vida Es posible para el Señor Ves imposible recuperar tu empresa Ves imposible salvar la salud de ese familiar Ves imposible la recuperación de la economía De tu ciudad Ves imposible que la humanidad Vuelva a ser la misma Pasado un tiempo Deja esa tarea a Dios Tú y yo solo somos criaturas Y nos toca seguir Lo que Él nos presenta en la vida Y creer firmemente Que para lo que nosotros los hombres En lo humano es imposible Para Dios es posible Esta fe es el secreto De los que triunfan en Dios Esta fe es la fuerza Que nos lleva a cada uno de nosotros A descubrir Que solo la fe mueve montañas Solo la fe realiza imposibles Finalmente hay una tercera enseñanza Que nos trae el Evangelio de hoy Junto con el Salmo María después de ser visitada Por el mensajero del cielo El arcángel San Gabriel Tiene una respuesta Llena de confianza en Dios Su respuesta es modelo universal De lo que es una mujer O un hombre Dóciles completamente A la acción del Espíritu de Dios En sus vidas Ella simplemente dice Hágase en mí Según tu palabra En esa misma línea Está el Salmo 40 Que nos propone hoy La liturgia de la iglesia Donde de manera poética Y expresiva Afirma Aquí estoy Oh Dios Para hacer tu voluntad Hoy repítelo conmigo En salud o en enfermedad En certezas o incertidumbres En miedos o esperanzas Con la familia o sin ella En tu país o lejos Aprende a decir Aquí estoy Oh Dios Para hacer tu voluntad El gran regalo Y el gran milagro No es que Dios Haga mi voluntad El gran regalo Y el gran milagro Es que yo Haga la voluntad De Dios Así lo oramos En la plegaria diaria Del Padre Nuestro Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Aquí en mi vida Como se hace tu voluntad En el cielo Hoy dígamosle al Señor Que queremos guardar su palabra Que queremos interiorizarla En el corazón Y que estamos en el mundo Para hacer su voluntad Sin temores Sin dudas Sin racionalismos Sin muchas lógicas humanas La historia de cuatro mil años De fe judeo-cristiana Nos ha mostrado Que son los simples de corazón Los confiados a la acción de Dios Los que reciben las grandes bendiciones Y son los destinatarios De los hermosos milagros Que Dios quiere realizar En la vida de cada uno de nosotros Gracias por tu audiencia Nos estás viendo en YouTube Pero nos puedes ver también En nuestro Facebook institucional Amin Comunicaciones O en mi Facebook personal Padre Carlos Yepes Quisiera aprovechar Para darles a todos La bendición Para ustedes Su familia Su empleo La salud de todos Esta bendición dirigida Que estemos llenos de confianza Y esperanza en el Señor Como María Hoy en la Anunciación Estuvo llena de esa confianza Inquebrantable En que Dios guiaba su vida Les bendecimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Los acompañe A todos Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos